Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión les traigo un combate que de verdad espero que les guste bastante en esta ocasión estamos en un combate de suscriptores, combate de ustedes, para ustedes y hoy estamos en el combate de Mr. Fuji, que Mr. Fuji estoy bastante molesto contigo porque tenías bastante tiempo sin mandarnos combates, siendo que siempre los combates que mandas son buenísimos así que espero que no vuelvas a estar tanto tiempo sin mandar combates aquí al canal pero bueno, vamos a ver que en esta ocasión Mr. Fuji va en contra de Alfaudi va, alfa, lo vamos a decir alfa, es más fácil, más sencillo y está más cool vamos a ver que ambos equipos son obviamente equipos de Overjuice cosa que yo sé que no a todo mundo le gusta, pero en lo personal a mí sí que me agrada bastante y la verdad es que ambos equipos se ven bastante buenos y yo digo que mejor vamos a comenzar ya con este combate porque es un combate si no largo, la verdad es que sí está bastante completito, ¿saben? pero bueno, vamos a ver que en esta ocasión el primero en comenzar a sacar su Pokémon va a ser el buen alfa que decide comenzar con Charizard ahora, ahí vi un Tiranitar, la pregunta será ¿acaso este es un equipo de doble clima? cosa que podría ser muy interesante, vamos a ver que por otra parte Mr. Fuji decide comenzar con el buen Zapdos y aquí lo decide cambiar rápidamente a Charizard para meter a Tangroot, Tangroot muy posiblemente chaleco asalto Pokémon que va a aguantar sin ningún tipo de problemas cualquier ataque o prácticamente cualquier ataque que tenga este Zapdos ahí está el Onda Ignea el problema es que si es una variante de chaleco asalto la verdad es que lo va a tanquear bastante bien terremoto, dudo bastante que haya sido, eh, que haya sido error a lo mejor fue mis click, a lo mejor, eh, porque quería venir con desarme probablemente, uff, eso no está nada bien esa maldita habilidad de Zapdos en más de alguna ocasión a mí también me ha jodido la vida vamos a ver que ahora lo van a cambiar ya que recordemos la bellísima habilidad de este Pokémon que le recupera el 33% de la vida apenas cambiarlo ahora, meten aquí a Landorus Landorus que entra con intimidación que realmente no sirve de mucho ahora, vamos a ver que aquí sí que puede pararlo bastante bien ahora, Onda Ignea el cual termina fallando y de momento le mete unas trampas rocas bastante ricas a este equipo, a este Mr. Fuji ahora, este Zapdos las puede quitar sin ningún tipo de problema recordemos que Zapdos en esta generación ya puede traer despejar junto con la habilidad oculta cosa que le viene bastante bien vamos a ver que ahora viene con poder oculto hielo que le pega eficaz pero realmente el daño no es tan grande ¿saben? es un daño, la verdad más mediocrillo que cualquier otra cosa y ahora, aquí va a entrar Tiranitar entra con su clima y la verdad es que Tiranitar puede tanquearle demasiado de verdad, demasiado bien a este Zapdos igual aquí se la pudo haber jugado probablemente aquí se la pudo haber jugado y tirar del Terremoto con este Zapdos estaba la posibilidad yo no lo sé pero bueno, vamos a ver que de momento lo deciden cambiar para meter aquí a Landorus me imagino que esperando, escauteando esta roca filada todo depende obviamente de ver qué variante es porque igual, si es una variante Banded la verdad es que el daño aún va a ser exageradamente considerable vamos a ver que el Landorus obviamente es una variante defensiva y es una variante defensiva con restos ahora, van a cambiar aquí a Tiranitar para meter a Rotom que la verdad entra bastante bien es un Pokémon de lo mejorcito que hay y también y de vuelta es la mejor jugada que tenía ya que este Rotom para de maravilla eh, demasiado bien depende obviamente también de qué variante ahora, pero la verdad es que lo para muy bien y aquí acaba de entrar de una forma maravillosa con el buen Tapubulo la cosa es que recordemos que allá atrás hay un Pokémon que le puede aguantar el Stap por 4 y que después hace que su cambio eh, depende bastante de qué variante sea no sea tan sencillo la pregunta es ¿lo querrán cambiar? vamos a ver que aquí Mr. Fuji también decide adelantarse a este cambio y decide meter aquí a Victini ok, aquí obviamente también van a cambiar a este Rotom para meter a Landorus Landorus entra, Intimidación, ahí bastante rico el asunto la pregunta va a ser ¿qué variante de Victini puede ser? porque recordemos que esta cosita tiene una infinidad de variantes puede ser Atacante Físico puede ser Atacante Especial y con esta, ya sea Atacante Físico o Especial puede tener una infinidad de variantes vamos a ver que al final iba por el lado especial viene con Llama Azul que mete demasiado de por sí ya tiene bastante ataque especial recordemos que tiene Stab tiene una potencia descomunal pero entra un problema bastante grande Tiranitar probablemente esa Choice Specs existe la posibilidad y la cosa es que si ahora lo decide cambiar que no ocurre en este momento se queda en pista a pesar de que no es eficaz porque probablemente esté esperando esa persecución Banded que quiero pensar que es Banded este Tiranitar la cosa es que lo quema y en este momento Victini no posee si podríamos decir que tiene el camino libre para escaparse ya que aún así el daño no estuvo mal la verdad pero igual y chance no muere ¿saben? no sé que le salga más a cuenta quedarse en pista atacarlo perder la cantidad que sabe que va a perder de vida o no vamos a ver que cambiar de momento al parecer no están en los planes que igual tal vez fue la jugada correcta porque puede que hubiese caído ante el daño duplicado de este movimiento que recordemos que si escapas se duplica el daño cosa que te viene bastante bien ahora ya no hay más campo de hierbas ya nadie se va a recuperar la vida en este momento viene con otro llama azul obviamente no se lo va a cargar Tiranitar tiene demasiada defensa especial en este momento si no me equivoco el persecución si que va a ser más que suficiente para cargarse a este Pokémon pero la verdad es que ya lo que hizo está mucho más que bien ya se cargó a un Landorus que Landorus siempre es problemático igualmente ya también le acaba de dar prácticamente la kill regalada de este Tiranitar ahora creo que ni de vuelta sería la jugada más adecuada de vuelta así cambias tienes otra vez ese bellísimo momentum el problema es que Tamgrote la verdad es que entra demasiado bien aquí unas trampas rocas era otra posibilidad aunque Lee de vuelta también habría estado bastante guapo y quiero pensar que aquí en este preciso momento el ida y vuelta es lo que se antoja más ahí está ida y vuelta ahora Victini Dios que buen daño que buen daño de verdad este daño de verdad no está nada mal teniendo en cuenta la defensa tan pero tan alta que tiene este Pokémon vamos a ver que aquí el desarme ya no le va a quitar prácticamente nada ya que recordemos que este Pokémon ya desde hace rato que no tiene objeto ahora vamos a ver que lo van a cambiar para meter a Rotom quiero pensar que esperando la Onda Irnia ahí está Onda Irnia que por cierto vuelve a fallar como no podría ser de otra manera como siempre Pokémon y esta bellísima precisión que se carga ¿saben? ahora viene con chispazo daño neutro está bastante bien Rotom responde con un despejar para quitar trampas rocas y nada más básicamente porque no han metido nada más y ahora estamos en un punto la verdad está bien Rotom va a perder bastante vida pero igualmente recordemos que no tiene realmente muchos cambios volteo cambio le viene bastante bien la pregunta aquí va a ser a quién va a meter porque obviamente Tangrow por más que tengas el chaleco a salto y lo que quieras no es el mejor cambio aquí deciden meter a este Mayarna Mayarna igual le van a pegar super eficaz igual va a haber bastante daño variante chaleco a salto ustedes creen que podría ser esa variante responde con cañón floral cañón floral el cual se carga Zapdos el problema es que aquí está menos 2 en dado caso de que quiera meter a cualquier otra cosa y bustearse creo que bueno ya menos 1,5 creo que tiene una una situación bastante decente aquí ¿saben? creo que de verdad está de maravilla no el problema es que este Landorus es defensivo Landorus no se puede bustear pero igual podría cambiar a Rotom en este momento que creo que es lo que va a ser o también a Tangrow bueno al final ninguno de los dos termina siendo Charizard el indicado tramparrocas ok muy bien puestas la verdad de hecho las tramparrocas son esenciales y de hecho el cambio a Charizard la verdad es que también está muy bueno me sigo preguntando ¿qué Charizard es? ¿es Eli? ok ok esto esto se va a poner bastante bastante bueno la verdad Eli ya saben que tiene una potencia asombrosa fantástica gigantesca esta cosa con el sequía puesto y no sé que ataque de fuego traiga pero llamarada si lo acierta lamento bastante decirlo pero a pesar de que en este canal somos realmente entusiastas de este Landorus que créanme ese crítico no importó en lo más mínimo porque la potencia de este Pokémon no se compara con prácticamente nada vamos a ver que ahora lo deciden cambiar para meter a este Mayarna el daño va a estar muy bien el daño va a estar super tranquilo aquí no va a pasar absolutamente nada es una variante de Cristal Z Cristal Z de tipo agua no está nada mal la verdad pero Mayarna si es la variante que pensamos o al menos yo pienso que es que sería una variante de chaleco asalto con el sol puesto la verdad es que será el Cristal Z que tú quieras pero el daño lo va a poder tanquear bastante bien nuestra muchacha es bueno muchacho muchacha estoy un poco confundido ahora Bulu chaleco asalto Bulu AB Bulu podría ser probablemente me gusta suena exageradamente bien para mí para ustedes y para todos pensar en un AB Bulu asalbest se acaba de bajar el ataque especial queda en una posición exageradamente buena el problema es que ahora ya no tiene no tiene un cambio realmente así que digas wow que fácil puede meter porque Charizard que habría sido uh foco resplandor tal vez tal vez ahí pudo haber estado la jugada esto no tiene nada que ver pero me parece súper divertido que a pesar de que está más 2 que le está pegando con algo que no es eficaz no lo puede aguantar también este Pokémon de verdad es o sea literalmente es de papel de verdad no no puede aguantar nada por el lado especial está menos 2 aún así el daño de algo que ni siquiera era eficaz le quitó muchísima vida no sé pero no como que nada más no que ojito probablemente ahí se acaba de ir el Scarf del equipo ahora el Pokémon que está listo esperando me imagino tener un poquito de suerte para esto tan growth aquí pasa algo bien curioso ¿saben? pudo te pudiste haber quedado en pista te pudiste perfectamente perfectamente haber quedado en pista porque quiero pensar que un pulso umbrío así lo tanquea ¿sabes? desarme desarme tuvo que haber sido aquí la jugada totalmente o cambiar que también está bastante válido para meter aquí a Tiranitar buen sacrificio muy muy buen sacrificio si exageradamente buen sacrificio el combate se ve mal pero todavía todavía nada está dicho ¿saben? todavía nada está dicho pero de verdad de verdad se ve se ve un poco mal para nuestro compañero Mr. Fuji la verdad no no nos vamos a mentir que el tema de doble clima puede ser crucial ¿saben? el tema del doble clima puede ser exageradamente crucial eh quiero pensar que Rotom no era como que la mejor elección digo lo metiste a que lo mataran ¿sabes? lo metió nada más a que lo mataran para que se recuperara más vida no sé realmente tampoco es que sea tanta vida iba a perder la vida por la tormenta seamos sinceros pero no sé no sé igual lo tenías de moneda de cambio chance para cambiar recuperarte toda la vida con Tangrowth en dado caso de que no la tengas pero bueno vamos a ver que ahora el tema del doble clima aquí va a ser su aparición viene con llamarada el cual vaya pero bueno 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 al parecer no tiene nada para pegarle eficaz o no tiene nada que no le pegue no muy eficaz por lo que podemos ver así que tienes otra oportunidad Charizard tienes la oportunidad de tu vida de redimirte en este momento el problema es que de verdad wow el daño es bestial y el problema es que Charizard era el Pokémon indicado para cargarse a este Tangrowth era el Pokémon adecuado para cargarse a este Tangrowth si la verdad creo que aquí aquí estamos muy mal porque ok Tangrowth creo que Tangrowth no sé qué estoy hablando creo que este Tangrowth entra de maravilla en contra de este Greninja digo puede tanquearle sin ningún tipo de problemas lo malo es que ahí está ese tema del paraflinch estaba paralizado viene con un movimiento que puede hacer retroceder al rival obviamente aquí algo podía salir bastante raro saben aunque todavía hay algo que me perturba Tangrowth no es como que tenga mucho que hacerle a este Bull bueno dependiendo de la variante furia natural dependiendo si trae por ahí un bombita lodo bien oculto se puede se puede se uff 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 ok poder oculto fuego con sol así que así que ahí está hasta drenaje en este momento vamos a ver que el hasta drenaje no está mal pero aún así queda queda a deber un poquito queda a deber así uff uff ok 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 aquí aquí Tangrowth termina termina muriendo por el equipo si ya es imposible es no hay manera no hay manera en la que este mayarna pueda salvar el combate y seamos completamente sinceros fallar ese ataque fallar ese llamarada fue lo que le costó el combate así totalmente ese llamarada bien acertado destrozaba a bulu daba igual que variante fuera chaleco asalto full defensa especial era un llamarada de un charizard eficaz staff con el sol charizard y no podía no podía y después greninja a pesar de que se pudiera cargar a uno fácil todavía tenía bastante equipo para hacerle frente así que si lamentablemente muy lamentablemente un llamarada definió demasiado este combate pero bueno igual fue un combate muy bueno la verdad mister fuji tus combates me gustan un buen espero que no tardes que otros seis meses seis meses serían no estoy muy seguro igual estoy exagerando tal vez un poquito en volver a mandar nosotros pero bueno ya si no has que decir aquí me despido esperando que este video les haya gustado muchísimo de momento me despido saben que nos vemos más al rato con más videos que nos vimos hoy con un combate donde al fin trajimos hacer ahora al canal en la 3ds y en la noche nos veremos en un directo para que no se lo pierdan dicho esto nos vemos pronto con más y más y adiós amigos nos vemos